En Telebingo, festejamos el aniversario de Daffas con un sorteo espectacular. Sortea el 7 de abril con promo 2x1, con líneas de 5.000 pesos y bingos de 10.000, 15.000 y 20.000 pesos. Y el premio mayor, un Chevrolet Onix, 0 kilómetro en la cuarta ronda, más el pozo acumulado, garantizado mínimo de 200.000 pesos. ¡Festejamos el aniversario de Daffas con un sorteo especial! Sortea el 7 de abril por Canal 3. Telebingo Pampeano siempre sale.